Hola que tal amigos, como están? Hoy explicaré y daré información sobre lo que vendrá en el recién trailer de Pillar Chaze, la Ultra M.U.Pate Por cierto tengo un server de Discord, si se quieren unir, el link está en los comentarios Y una cosa más, y es que quiero saludar a los que comentaron en Youtube, y a los de mi server de Discord Bueno, sin más que decir, comencemos Primero hablaremos de las skins, que en el trailer nos dice que vendrán 10 skins en la UBAT Aquí viene lo interesante, el que subió el video original del trailer llamado Bowserzone Mencionó que las 4 skins del principio serán skins normales, pero las otras 6 tendrán temática de Mario En el trailer nos muestran 3 de las 6 skins de Mario La primera es la skin de Iatayu, la segunda es una skin de Yoshi para Aoni, la tercera es una skin de Whist Pero no se confirmo cual personaje de Mario es, aunque en mi opinión es este tipo que te aplasta Esas son las que se saben por ahora, ya que estamos hablando de skins La skin de BX tendrá cambios, tal vez le hagan unos cambios o adiciones a su modelo También una canción de persecución, dudo que le cambien sus diálogos, pero eso es todo lo que opinó de él Dejando el tema de las skins Hablemos del nuevo mapa 3, Dawn's Wye Según Bowserzone, este mapa tendrá obviamente temática de Mario Y aquí viene lo interesante, Bowserzone dijo que dos imágenes de este mapa fueron mostradas Y estas salen en el trailer, en la primera imagen vemos a MX partiendo en dos a un random Y de fondo vemos un poco del mapa, este es básicamente el mapa de MX En la segunda imagen vemos a BX y a una skin de Baldi atacando a unos jugadores Y de fondo también vemos un poco del mapa, pero este ya no parece la zona de MX ¿Ustedes qué opinan? Ya que hablamos de las skins y el mapa, ahora toca hablar lo que más llamó la atención del trailer El villano principal de Mario Madness, Ultra M, vendrá a pillar chasse A este le cambiaron su camisa roja a gris Obviamente para evitar que Nintendo los destruya Ahora Badger, Ultra M será una skin, o un monstruo nuevo? La respuesta es que ninguna de las dos Y se preguntarán a qué me refiero Bueno ya algunos sabrán, pero Ultra M será un tipo de NPC gigante en el mapa de Dawn's Wye Este nos podrá decir diálogos Bueno no mostré las pruebas que será un NPC gigante en el mapa Así que aquí tienen traducidas en toda su cara Bueno eso es todo, un gusto haber informado sus cerebritos Sin más que decir, adiós